Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melisa Martín. El día de hoy vamos a platicar acerca de los accidentes que ocurren donde los dientes se dañan, por ejemplo, se fracturan o se salen incluso de su lugar. Hay varios estudios que nos dicen que cerca del 80% de los dientes que salen por completo de su lugar se pueden volver a reimplantar y salvar para que funcionen a mediano o largo plazo siguiendo las instrucciones adecuadas, pero esto que pasa la mayoría de la población no lo sabe. Lo más importante en estos casos es acudir lo más rápido que puedas con un dentista y con rápido me refiero a que el tiempo juega un papel muy importante en que pueda funcionar o no. Ahora te voy a dar una serie de pasos a seguir para que puedas tener éxito en caso de que tuvieran un accidente en donde se salga por completo el diente de su lugar. El primero es el más obvio que es localizar el diente y ver en qué estado se encuentra, si está fracturado, si está completo y de ahí vamos al paso número 2. Es súper importante que al momento de tomarlo lo tomes de la corona, que es la corona, todo lo que nosotros podemos ver del diente normalmente en boca y no de la raíz. En caso de que el diente estuviera sucio es importante también tenerlo limpio, por ejemplo de tierra o algo que esté alrededor, pero ojo, siempre es importante, como te decía antes, sostenerlo de la corona y que al lavarlo sea con agua o con suero no uses jabón, no frotes solamente y que el chorro no sea fuerte, que sea un chorro suave que nada más pueda quitar lo que sea que tenga el diente. En el mejor de los casos pudieras tú mismo colocar ese diente en donde estaba, o sea en su lugar original y apretar con un pañuelo o con una servilleta y pues correr al dentista. Pero bueno, esto se vuelve a veces un poco caótico porque vemos mucha sangre, traemos el dolor, entonces esta es una opción que si se puede hacer pues está bien y si no se puede también almacenar en tu boca. Es un poco seguro esto porque si tú tienes, no sé, la adrenalina del momento, hay peligro de que te lo tragues. Entonces es una opción, por ejemplo, si estás en la calle te das un golpe, no tienes nada en la mano, pues lo agarras y vamos a la boca, lo agarras de la corona, insisto. Y en caso de que estés en casa o algún lugar donde tengas acceso a leche, puedes buscar un vaso, colocarlo ahí y igual asistir al dentista. Es súper importante sí o sí ir al dentista. Y ojo, suena también un poco lógico, pero pues llevar el diente al dentista con todo y todo. Y a partir de aquí la chamba ya es del dentista, tomar radiografías, analizar el diente en qué estado se encuentra y hacer todo lo más rápido posible, como les he insistido a lo largo de la cápsula, porque el tiempo es oro. Aproximadamente una hora es el tiempo en el que tiene que pasar todo esto. Más de una hora ya estás sacrificando un poquito los buenos resultados del tratamiento. Si tienes alguna duda sobre este caso o sobre estos procedimientos, te invitamos a que nos escribas. Podemos hacer una cápsula con un poquito más de detalles. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa.